Hola, yo soy la maestra de taller de artes plásticas aquí en la preparatoria Carl Rogers y estamos trabajando con una técnica de grabado muy novedosa que se llama o que tiene el nombre de mocurito. A continuación se van a observar los trabajos que están realizando y cómo van teniendo su progreso. La técnica de grabado sustituye a la litografía. Es una técnica basada en el dibujo sobre una placa, en este caso de madera. Y bueno, los alumnos están realizando sus creaciones estéticas a base de grayolas que plasman con ellas un dibujo y al tener una reacción con determinados líquidos van a hacer que este dibujo pueda ser la base para poderlo imprimir sobre el papel. Laena de Buey J. mixed music J. 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 a ver si puedo contactar a alguien. ¿Vemos? Estos viendo. Y ya sabes. Ya son chukis. ¡Ay, miren, quedó bonitos! Pero se mojo ya. Este es culpable, ¿verdad? Lo mojo mucho. Tu segunda impresión tiene que quedar mejor. Y por no ser lo que me la hará. Pero se ve padre, es como el ojo de la que no tiene precio. ¿Cómo se imprime con los pies y cómo va a salir de la mano? Entonces, quítale este pedacito que se pegó. Y ve, ¿cuál es la experiencia? Que no podemos mojar mucho el papel. Es muy tenue la mano.